...y requeríamos la participación de las tres entidades federativas que nos acompañan en la mesa número 5, denominada Francisco Humadero. Estas entidades son Chiapas, Estado de México, Veracruz y por supuesto Michoacán. Habiendo logrado con las coordinaciones y con sus delegados en conjunto, aprobar esta propuesta de Michoacán, y prueba de ello es la participación de los 25 delegados asociados en esta tribuna, hablando, exponiendo sus ideas libremente, y sobre todo, habiendo colado a la mesa directiva de esta tribuna a tres michoacanos distinguidos. Por su parte, el líder estatal del Frente Juvenil Revolucionario en Michoacán, José María Garibay, manifestó que la actitud del Comité Ejecutivo Nacional en torno al documento denominado Declaración de Tlaxcala es totalmente negativa, además de ver que perjudicada la democracia interna del PRI, señaló también que para hacer la modernización nacional, será necesaria discusar a los fósiles que militan en las filas de Tricolor. Efectivamente, hubo mucha inconformidad por parte de, únicamente de la Registro Chacana, se refiere al documento que este previamente estaba elaborado, únicamente hubo inconformidad la Registro Chacana, sino de todas las delegaciones, en el sentido de que este, efectivamente, se trata de cambiar los partidos políticos, que yo creo que vamos a partir de que no se van a imponer lo que es un documento, o lo que es, o lo que es, en realidad, el científico es de los tiempos, que no se debe ser abierto. Si hay una gran inconformidad por parte del Frente Juvenil Revolucionario, ha medioso precisamente desde la licencia de Asamblea Nacional para hacer valer los reclamos populares y de esta forma, cazar la modernización estructural de revolución institucional. Por último, el coordinador general, Cicillo Iníguez, y el líder estatal del Frente Juvenil, José María Garibay, recalcaron que los resultados obtenidos en esta Asamblea Nacional definitivamente fueron positivos y que ahora están en condiciones de ofrecerle a la ciudadanía un partido renovado en su estructura. Se informaron desde Tlaxcala, México, en la Asamblea Nacional del Primo Enviados Especiales, Rigoberto Moral, Enrique García y Juan Manuel Valenzuela. Bueno,